Fue pasada las seis de la tarde del domingo que militantes del FMLN que se conducían en un camión fueron atacados con arma de fuego desde un automóvil tipo sedán según las primeras indagaciones. El hecho de violencia dejó como resultado dos muertes y tres lesionados que fueron trasladados hacia el Hospital Nacional Rosales. Minutos después no tardaron de conocerse las primeras reacciones a través de la red social de Twitter. Una de ellas fue de la dirigente y también diputada del partido, Nidia Díaz, quien a las 7 y 11 de la noche publicó. Me informan que de los cinco lesionados uno falleció. Exigimos a la Fiscalía General de la República que investigue el hecho. No puede quedar en la impunidad este crimen. Hago un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que este tipo de agresión es producto de la intolerancia política generada por Nayib Bukele. Fue a las 7 y 32 pm que el presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció con lo siguiente. Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. A las 7.53 la Policía Nacional Civil publicó. Ante ataque a personas del FMLN en el centro de San Salvador, hemos comenzado a realizar las acciones de búsqueda y rastreo de los responsables de este infame hecho. Como policía no permitiremos la violencia a causa de la campaña electoral. A las 8 y 19 minutos, el fiscal de la República, Raúl Melara, también mostró su postura. Se ha producido un ataque contra simpatizantes de un partido político y ha dejado como resultado dos fallecidos y cinco lesionados. Esto es grave y la contienda electoral no puede convertirse en un baño de sangre. Estamos investigando ya. Procesaremos a los responsables y convoco a los secretarios generales de todos los partidos políticos a una reunión de carácter urgente para el día de mañana en mi despacho. A medida transcurría la noche a las 10 y 10, la PNC reportaba las primeras detenciones. Hemos capturado a cinco personas sospechosas de haber perpetrado el atentado contra los activistas del FMLN. Inmediatamente tras el hecho, nos activamos en busca de los responsables para que enfrenten a la justicia. Luego agregaron. A medida avanza las investigaciones, se descartaron la participación de una cuarta y quinta persona. Simultáneamente a las 10 y 10, el mandatario publicó. La PNC ha capturado al tercer sujeto que iba en el sedán azul. El atacante, al parecer, es un PPI asignado al minsal que venía del partido en el Cuscatlán. Está también siendo operado de gravedad por heridas de bala. Todos los responsables pagarán por sus actos. También el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, publicó. Ante el hecho violento de este día, expreso. Mi sentido pésame a la familia, mi absoluta condena al mismo. Mi llamado a no crispar el ambiente electoral, menos aún querer sacar ventajas políticas, haciendo señalamientos infundados. Dejar a las autoridades hacer su trabajo. Para El Noticiero, Yesenia Aguilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde está la favela! ¡Suscríbete al canal!